Y precisamente como vieron en el titular, vamos a hablar de estos dos equipos que nos parecen muy interesantes desde el momento que los vimos. Uno es transmisor, otro es receptor. Veámoslos físicamente para que sepas de qué te estoy hablando. Como ves, son dos equipos, digamos que similares, por un lado XLR, hembra y macho, y por el frente una pantalla. Tenemos el botón de encendido de un lado, tenemos botón de encendido del otro, tenemos botón de cambiar canales en uno y tenemos el botón de volumen en el otro lado del equipo. Por otro lado, tenemos conexión USB-C y también tenemos conexión USB-C aquí también. Para encenderlos, fácil, presionamos botón de encendido, sostenido y rápidamente se encienden. Este sería el receptor, este sería el transmisor. Dentro de las bondades que tienen, hay la opción de convertirlos en modo micrófono y modo auxiliar. Presionando este botoncito, sostenido, lo cambiamos en modo auxiliar y presionándolo nuevamente, lo ponemos en modo micrófono. Uno, opción mucho más fuerte que el otro. Recordemos que cuando queremos enviar audio desde una consola, por ejemplo, necesitamos cambiarlo a modo auxiliar. ¿Por qué? Posiblemente el audio esté súper fuerte. Mientras que si queremos conectarlo a un micrófono, como lo vamos a hacer en pocos minutos, nos quedamos en modo micrófono. Otra opción, en esta parte de aquí que tenemos el volumen, dice aquí más, aquí esto nos sirve para varias cosas. Ejemplo, con un clic sostenido subimos volumen del 1, 2, 3, 4 y 5. Si mantenemos sostenido el botón, nos estamos cambiando, si vieron, a 48 voltios. Si nos movemos al siguiente, nos estamos moviendo al modo normal de transmisión. Mientras que por otro lado, el canal, si mantenemos sostenido, nos vamos moviendo a auxiliar, recuerden. Pero si mantenemos un solo clic, un solo clic, nos estamos moviendo entre los 30 canales que tiene el equipo. 18, 19, 20, 21, 22, 28. Y nos vamos a quedar en el canal 1. Como vieron, el equipo tiene esas opciones que nosotros estamos buscando. Modo micrófono, modo auxiliar y por supuesto, algo que nos parece muy interesante, es alimentar un micrófono por 48 voltios. Hemos conectado el receptor en la cámara y nos vamos modo micrófono. Tenemos un micrófono dinámico y listo. Y ahora están escuchando mi voz a través de este micrófono dinámico de Fifine. ¿Qué tal se escucha? ¿Qué te parece? ¿Qué tal si probamos ahora la opción de 48 voltios? Recordemos, para cambiar a 48 voltios, sostenemos el volumen y nos vamos a 48 voltios. ¿Cuáles son los micrófonos que funcionan con energía? Pues ustedes ya saben niños, los micrófonos condensadores como este. Este es un micrófono Scarlett, micrófono que funciona a través de energía. ¿Qué tal se está escuchando? Hola, dos, tres. Están escuchando mi voz a través de el equipo de transmisión y recepción y este es el sonido. Y dentro de estas funciones, lo que también me llamó la atención del 48 voltios es que nosotros, quienes nos dedicamos un cierto tiempo a la producción audiovisual, tenemos micrófonos como estos de caña, que necesitan energía para funcionar y siempre tenemos que conectarlo a la cámara por medio de cable para que nos dé energía o a través de una grabadora. Pero con este equipo me parece muy bien que yo conecte al micrófono y este sería el audio que están escuchando a través del micrófono Shure BP82, un micrófono de caña que me sirve para yo manejar información de audio a través de el palo boom, recordando que lo conectamos y de esta forma yo ya me evito de tirar cable de aquí hacia la cámara. Y de esta forma tengo el audio wireless de buena calidad. Y el micrófono terminaría estando digamos que en esta posición y yo estaría hablando hacia ustedes y de esta forma me escuchan sin necesidad de tener este micrófono aquí, sino que prácticamente colocamos este micrófono a través de un sostenedor, check, guindado o a su vez lo ponemos aquí en la parte de abajo, bueno donde ustedes decidan. Porque es uno de mis favoritos dado de que capta la señal un poco más direccional y cuando estoy en la calle repele un poco más el audio ambiental. Por tal motivo es uno de los micrófonos que yo utilizaría si estoy grabando entrevistas en calle u otras más, siempre y cuando pues apoyado también de un micrófono de estos. Porque este micrófono tiene más calidad, pero es importante tener en cuenta que siempre viene bien un respaldo de audio. O sea, posiblemente utilice el audio de este micrófono, pero qué tal si también sigo teniendo un micrófono como estos. No sé si ahorita le puse mute porque aplaste aquí. Como por ejemplo, hay los micrófonos que tú sin querer le presionas un botoncito y cuando acuerdas silenciaste todo. Entonces por eso siempre es bueno tener doble canal de audio. Qué tal si me dejas en la casilla de comentarios qué tal te pareció esta revisión y este equipo. Y por otro lado, déjame en comentarios si existen otros equipos similares que nosotros podamos revisar en el transcurso del tiempo. Saben que estaba editando el vídeo y sentí que metía mucho ruido el audio, un cuando sobre todo estaba utilizando el micrófono dinámico que ya voy a probarlo. Entonces conecté el equipo directamente a la entrada de audio de la FX30, el mango, para escuchar qué tal suena. Ahora hago la misma prueba con el micrófono dinámico de Fifine porque sentí que me metió un poco de ruido. Este micrófono es poco sensible. Necesitaría un preamplificador en realidad. Desactivé el modo automático de la cámara de subir volumen y en este momento activé el modo manual del volumen. Estoy en un nivel de más 5 y aún así ustedes están escuchando el piso de ruido. Fatal. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no convenga el equipo utilizarlo a través de micrófonos poco sensibles. E incluso escucharon con el micrófono Shopkun, que es un micrófono mucho más sensible, que también se escuchaba el piso de ruido. Un poquito recuperable. Pero en este punto, dado que este micrófono es dinámico y dado que necesitaría tal vez de un preamplificador para sonar mejor, pues el equipo no lo veo viable para poder transmitir audio a través de un micrófono. Pero si podríamos enviar señal desde una consola hacia el equipo. Pero aún así, pero aún así, tenemos piso de ruido. ¿Te bajo el volumen? A ver. Bajé el volumen y estoy nuevamente subiendo. Entonces, si notan, conforme yo vaya subiendo, el piso de ruido se vuelve insoportable. Y para quienes trabajamos profesionalmente con el audio, señoras y señores, esto no funciona así. Si hay ese shh molestoso porque es un hish analógico que se siente, en definitiva la producción va a fracasar. Vuelvo a hacer un punto de orden, porque estaba escuchando la interfaz que tiene la FX30 y realmente tiene un hish, la interfaz, la asa. Eso equivale que el pequeño hish que tiene el transmisor, que ahora están escuchando, porque estoy grabando con el transmisor, miren, aquí directamente a la a la Presonus y estoy grabando con Adobe Edition. Entonces, ahora lo que hice fue sincronizar el audio. Pero me horrorizo en realidad, me horrorizo que la interfaz de la FX30, que es un sonido digital que entra a través de los pines en la parte de arriba, genere ese shh increíble. O sea, mira, ahorita estoy subiendo el canal 2 de la interfaz y te voy a dejar escuchar también ahora en edición. Es un terrible sonido en realidad. No debería de darte nada, dado que es un sonido limpio. Eso quiere decir que si yo subo el total del volumen, en ningún momento debe de aparecer ese sonido tierra. En ningún momento. Pero existe. Y eso me estaba haciendo dudar de la interfaz la cual estamos hablando ahora. ¿Por qué me generaba un ruido terrible hacia la cámara y ya me estaba dando contra la pared? Porque si bien el micrófono no es tan sensible, requiere un preamplificador para poner función a mejor, pero no era justo que tuviera tanta tierra como ustedes pueden retroceder un poco más cuando estaba haciendo la prueba versus lo que están escuchando ahora. ¿Comprende? Así que una falla de la ASA de la FX30. No sé si con alguna actualización solucionan ese problema, porque no debe de haber shh en ningún momento en este audio profesional. En ningún momento, niños.